La tienda de carnes frías y abarrotes Santos Lugo, ubicada en la avenida Francisco Field Jurado, fue blanco de los ladrones, quienes supuestamente se llevaron medio millón de pesos. Al parecer, él o los involucrados ingresaron por la parte de atrás del establecimiento forzando la cerradura para después cortar el sistema de alarma y videovigilancia para poder llegar hasta la caja fuerte y llevarse los 500 mil pesos. Se sospecha de un ex empleado, pues no es la primera vez que se registra un robo con características similares.